¿Cómo estás Liz? Qué gusto saludarte. Bien Milton, como decía, el gusto es mío. ¿Listos ya para informar también y contarles a quiénes vamos a atender en nuestro segmento ya de entrevistas? El gusto es mío. Fernando Villavicencio, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, va a estar con nosotros para hablar de lo que ha pasado en esta semana. Ha sido muy polémico. La presentación de Carlos Pareja y Anuseli en la Asamblea hizo varias revelaciones y también fue suspendido de funciones y ayer el Pleno no autorizó su procesamiento penal por una denuncia del asambleísta Ronnie Aliaga. Y también continuaremos conversando con ese equipo goleador de Teleamazonas que estará presente en Qatar a propósito de este Mundial, que ya quedan tan pocos días para empezar esa fiesta futbolística, Ale Boada, de en corto, forma parte también de esa delegación que estará viviendo de cerca, lo que implica esta fiesta mundialista. Así que ella nos contará qué nos va a traer a través de la pantalla de Teleamazonas. Y también, esto es rarísimo, se me hace rarísimo, te voy a entrevistar Milton Pérez, para que también nos cuentes porque tú vas también a Qatar en representación del noticiero. Así que ya más adelante nos darás por menores de qué es lo que nos vas a traer o a mostrar desde allá. Más raro para mí, porque uno sabe preguntar y no responder. Bueno, los dos le preguntaremos a Ale, y de ahí yo te preguntaría a ti. Sí, sí, la repregunta. Está muy bien, así que eso lo tendremos en breve. Vamos a revisar las noticias. Empezamos contándoles que ocho preguntas presentadas por el gobierno nacional irán a la consulta popular. Así es, ayer la Corte Constitucional calificó el contenido de las ocho primeras preguntas. Recordemos que ya anteriormente la Corte había calificado la vía. Es decir, si es que realmente estas preguntas tenían que ser una modificación de enmienda a la Constitución. De lo contrario, si era una reforma parcial, tenían que ir a la Asamblea Nacional. Así que todo en orden para las ocho primeras preguntas del gobierno. Sí, habrá que ver el tiempo. Todo apuntaría a que sea a través de las elecciones del 5 de febrero, que ahí quizás se sume también esta consulta popular. Y de hecho, el gobierno se refirió a este tema también en un comunicado. Así es, el comunicado del gobierno dice que la Corte declaró la constitucionalidad de las ocho preguntas de referendo presentadas. Y esto está listo para ser enviado al Consejo Nacional Electoral. El gobierno se muestra satisfecho por el trabajo de la Corte Constitucional. Y así mismo aseguraron que esperan el pronunciamiento de la Corte también por tres preguntas restantes que corresponden a inventivos laborales, incentivos laborales también para mayores de 46 años o 45 años, destino de bienes decomisados y sanciones para delitos de extorsión bajo el crimen organizado, que es otro problema que enfrenta alguna parte del país. Estas preguntas serían por consulta popular. Tiene 20 días la Corte Constitucional para pronunciarse sobre su contenido. Y de ahí sí, el gobierno ya podría trabajar en conjunto con el Consejo Nacional Electoral y medir los tiempos, a ver si es que y cuándo llegan a las elecciones del 5 de febrero para que en una papeleta adicional el país pueda responder a las preguntas del gobierno. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró nulo el caso Zingue, un proceso en el que está involucrado el ex vicepresidente Jorge Glass y seis personas más que tenían condenas de ocho y cuatro años. Un juez deberá decidir si Jorge Glass ya es candidato para la prelibertad. El proceso que logró la condena del ex vicepresidente Jorge Glass, del exministro de Hidrocarburos Wilson Pastor, el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Llanuzeli y cuatro personas más por el delito de peculado relacionado con la adjudicación del campo petrolero Zingue fue anulado este jueves. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Luis Rivera, Felipe Córdoba y Daniela Camacho, resolvieron de forma unánime que existía una vulneración al trámite, un error que deja esta causa, por la que Fiscalía apunta un perjuicio de 28,4 millones de dólares sin ningún responsable. Bueno, se ha hecho justicia después de seis años que comenzó la investigación. Hoy el Tribunal de Apelación ha declarado la nulidad porque se han violado varios derechos. Yo sabía que era verdad sido imponer. El fondo es que el Estado jamás fue perjudicado por este contrato. En esta audiencia en la que Fiscalía participó de forma telemática, el Tribunal determinó la nulidad desde el 12 de febrero de 2019, fecha en la que la entonces Fiscal General Ruth Palacios solicitó la formulación de cargos en contra de 10 personas. Se argumentó que el proceso se basó en un informe con indicios de responsabilidad penal de Contraloría, un documento que fue declarado extemporáneo a mediados de 2020 por dos sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo. El proceso se origina en una actuación ilegal de la Contraloría y así lo ha dicho el Tribunal. El Tribunal además ha determinado que a futuro tampoco podrá utilizarse, es decir, que no es convalidable este documento. Con esta decisión, el ex vicepresidente Jorge Glass estaría un paso más cerca de la prelibertad, pues según su defensa, este era el único proceso que impidió su salida de prisión. Hoy que ya tenemos la declaratoria de la nulidad que ya no existe este proceso penal o la sentencia, en este caso del caso Cinge, yo creo que ya inmediatamente la jueza, en este caso de garantías penitenciarias, o juez de garantías penitenciarias de Quito, resolverán inmediatamente la unificación de la pena y obviamente la prelibertad. De acuerdo a un boletín emitido por Fiscalía, al existir prohibición expresa de apelación del auto de nulidad, solicitará los recursos horizontales previstos en la ley y continuará con las acciones investigativas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y este jueves, Petroecuador cerró el plazo para que las empresas internacionales interesadas en realizar una auditoría a las cuentas de la estatal petrolera envíen sus ofertas. Según información del Ministerio de Energía, al menos tres compañías de primera línea en el sector ya mostraron su interés en ser parte de este proceso. La auditoría, al ser un proceso financiado con fondos de cooperación internacional, la contratación debe acogerse a alineamientos establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo. Recordemos que este proceso estaba en marcha, pero con la llegada de Fernando Santos Dalvite al Ministerio de Energía y las revelaciones que hizo sobre Petroecuador, además de trazar sus planes, de que tiene que haber una auditoría para que se reformule desde la gerencia, de cómo funciona la gerencia. Recordemos que el ministro dijo que el gerente de Petroecuador tiene autonomía sin necesidad de aprobación del directorio para firmar hasta 100 millones de dólares. 7 y 8 de la mañana y se declaró desierto el concurso sobre la venta del Banco del Pacífico, pues la única empresa que estaba interesada en comprar el banco, ofreció menos del valor patrimonial de la entidad. La expectativa era que el Banco del Pacífico tenga un nuevo dueño para inicios de 2023 como el propio presidente de la República lo había anunciado. Según un comunicado que emitió la entidad financiera, rechazan la única oferta de compra debido a que esa propuesta, como decíamos, estaba por debajo de los 900 millones, por lo que fue inaceptable continuar con el proceso de venta. Además, la institución añadió que entre las razones por las que la oferta fue inferior a la esperada está el incremento de riesgo en el Ecuador y actualmente supera los 8 mil puntos. Esta declaratoria desierta del concurso supone un revés para el presupuesto del Estado del próximo año. Según la proforma del presupuesto del 2023, pues se proyectaban 1.039 millones por venta de activos estatales y uno de ellos es el Banco del Pacífico. El asambleísta Fernando Villavicencio conserva su inmunidad parlamentaria y no deberá enfrentar un proceso por injurias en la justicia ordinaria. Sí, con 70 votos, el Pleno aprobó una moción que impide que el asambleísta sea procesado penalmente. Al mismo tiempo, Fernando Villavicencio sí fue sancionado con 31 días de suspensión de sus labores como asambleísta. Vamos a nuestra primera pausa y enseguida regresamos con más. Amigos, bienvenidos. Este cuadro es un poco macabro porque contiene una estimación hecha por la revista The Economist sobre cuántas defunciones en exceso causó la pandemia. Y para hacerlo comparables entre países grandes y pequeños, está en número de defunciones en relación a la población. Y aquí podemos ver que, en el Ecuador, se puede estimar que la pandemia causó 425 defunciones por cada 100 mil habitantes, lo que nos pone más bien dentro de los países más afectados, al menos en América Latina, donde Colombia, Paraguay, Brasil y Argentina tienen algo menos de defunciones que nuestro país, mientras que México, Bolivia y Perú la pasaron aún peor que nosotros. Esto nos da una idea de cómo la pandemia afectó a todo el mundo, a todo el planeta, a unos más, a otros menos, pero nadie se salvó. Ojalá esta pesadilla ya se haya terminado. Muchas gracias. Economía para todos. Este 28 saludamos al asambleísta Fernando Vidalicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Asambleísta, buenos días. Pensionado 31 días, sin sueldo, pero con inmunidad. Y más o menos resulta. Buen día, Milton. Para mí es un honor, definitivamente, y se puede notar en mi rostro, la alegría y la felicidad de ser víctima de una persecución de estos seres extraños, prófugos, delincuentes de la piscina de Miami y de otras piscinas de los sobornos. Porque quienes están atrás de esta acción persecutoria en mi contra, sin duda, son los actores políticos que representan a esos procesos delictivos. Y me refiero con absoluta nitidez. El correísmo, el Partido Social Cristiano y los primos a Kisela. Porque todo lo que se está actuando en la Asamblea Nacional y desde la Corte Nacional de Justicia, no sólo para sacarme de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, para sacarme de la Asamblea y luego procesarme penalmente, es parte de un gran acuerdo para impedir que este legislador, como presidente de la Comisión de Fiscalización, avance en temas de investigación clave, como el tema Petro-China, que está sacudiendo el Ecuador y el mundo. Y el otro gran caso que hemos anunciado, 15 legisladores de distintas bancadas. Vamos a investigar los vínculos del crimen organizado, del narcotráfico, con estructuras de corrupción del sector público y actores políticos. Algunos que ya están en la Asamblea Nacional y otros que están afuera. Entonces, esto obviamente les ha generado pavor, terror y miedo y vienen en una carga feroz en mi contra. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Desde la difusión de esta histórica fotografía de estos personajes gordos, bien tratados, con la plata robada en el sistema de salud ecuatoriano. Esta foto es de Miami. ¿Les han dicho tetones? Yo no les he dicho. Yo lo que he dicho es replicar y con comillas. Esto es parte de la creación popular. Así es que es una venganza de estos seres de piscina. Asambleísta, ¿cuánto valor le quita o hay coincidencia o qué pasa? Un día después de lo que va y dice Capay en la Asamblea Nacional y él le va a preguntar qué de nuevo dijo y al día siguiente se declara nulo el caso Zingue. Yo alerté hace más de un mes, Milton, que había un acuerdo, había un acuerdo político de las fuerzas que controlan la Asamblea y de quienes controlan hoy la Corte Nacional para declarar la nulidad porque este es un lavado de manos y por si acaso algunos abogaditos y algunos faltos de ilustración que dicen que han declarado inocente a Jorge Glass y a Wilson Pastor. No, señores. Aquí nadie ha declarado inocente a nadie. Aquí lo que se está declarando es la nulidad y el caso va a continuar y yo mismo me empeñaré en entregar nueva información a la Fiscalía General del Estado para confirmar que la entrega del Campo Zingue a la familia de Wilson Pastor a la hijita de Wilson Pastor significó y significa para el Estado ecuatoriano un millonario perjuicio y fue un acto ilegal. Así es que aguanten un ratito. asambleista buenos días pero entregar esa información a que pudiera así conllevarse lo pregunto también porque a raíz de lo que se conoció ayer la nulidad dentro de ese proceso ya más bien desde la parte jurídica de la defensa por ejemplo del ex vicepresidente Jorge Glass se habla también bajo los mecanismos legales ya que se dé paso a esa prelibertad. Bueno, ese es su derecho está en manos de los jueces estamos hablando de una serie de delincuentes sentenciados Jorge Glass ahora deberá enfrentar también el caso Petrochina con seguridad es que tranquilo se vienen atrás una decena más de procesos que no han sido judicializados aún en este país que haga la justicia lo que tenga que hacer justicia entre comillas en el caso Zingue la prelibertad de él no sé qué pase con Carlos Pareja yo hago mi trabajo desde la comisión de fiscalización y si ahora como a partir de hoy corre la suspensión de un mes pues no piensen que me voy a callar ustedes se pegan un tiro en el pie realmente yo quiero agradecer públicamente a miles de ciudadanos que están con esta causa de la lucha contra la corrupción a mí no me van a callar usted sabe Liz Milton cuando no era cuando no era asambleísta cuando era periodista perseguido desde la clandestinidad descubrí las mayores tramas de corrupción quien investigó y publicó por primera vez Liz el caso de las offshore de Alex Bravo y Capaya fui yo fui yo quien reveló y un mes después Panama Papers confirmó los documentos de Panamá que efectivamente el señor Alex Bravo tenía cinco empresas offshore y una de ellas se llamaba Capaya Carlos Pareja y Anuzeli así que el señor Capaya y el señor Bravo están sentenciados gracias a mi investigación y precisamente sobre Carlos Pareja y Anuzeli convocado a la comisión de fiscalización y después de esas horas de él dar información sobre el caso resulta que desde la bancada correísta decían que no aportó con nada nuevo sino más bien se ratificó su participación dentro de esa trama de corrupción ¿con qué de nuevo y como lo mencionaba también Milton aportó Carlos Pareja y Anuzeli? información muy relevante Liz y ecuatorianos quiero yo decir no es ninguna infidencia desde la Fiscalía General del Estado estaban siguiendo minuto a minuto la transmisión de la participación del señor Pareja en la comisión la fiscal general del Estado me llamó muy preocupada por la relevante información que entregó Carlos Pareja primero aquí está toda la carpeta que entregó a la comisión ya acabo de remitir a la Fiscalía General del Estado toda esta información los videos y las actas pero Carlos Pareja presentó digamos así una infografía que es la estructura del crimen organizado en el caso Petrochina es el caso que investiga la justicia de Estados Unidos y ahora también la justicia de Ecuador con acción iniciada por la fiscal Diana Salazar esta estructura los nombres y apellidos coincide exactamente con la investigación llevada adelante por la comisión de fiscalización y también con varios nombres que están siendo procesados en la corte de Nueva York en los Estados Unidos como parte de esta trama de Petrochina esto entregó Carlos Pareja y en usted muchísimos documentos esta que dice encabezada por Rafael Correa Alexis Mera Galo Chiriboga Carlos Poli Diego García Jorge Glass y todos los relacionados con el Ministerio de Economía con el Ministerio de Hidrocarburos con Petroecuador sectores estratégicos Petroamazonas esto es lo que dice la y con los documentos de respaldo que están acá pero ahora que es lo importante para aportar públicamente se ha verificado que la cooperación eficaz suscrita por Carlos Pareja y Anuceli el año 2017 con el entonces fiscal Carlos Baca Mancheno existe lo terrible es que Carlos Baca Mancheno no hizo nada para ejecutar la cooperación eficaz y ahora entendemos por qué porque lo que dice Carlos Pareja es gravísimo voy a revelar cuatro aspectos muy rápidamente primero Pareja le dice a la comisión de fiscalización que apenas él se posesionó como presidente de Petroecuador recibió una llamada de Antonio Pérez Antonio Pérez y Casa el ciudadano detenido y procesado en los Estados Unidos acusado de recibir 70 millones de dólares de Raymond Cojude de la compañía Goombor para beneficiarse de contratos con PetroChina PetroTailandia y UNIPEC el señor Pérez le ofrece un millón de dólares al señor Carlos Pareja y le pide un número de cuenta para depositarle el millón de dólares obviamente Pareja dijo que él no recibió el millón de dólares pero ahí hay un evidente elemento de cohecho o de intento de cohecho lo sorprendente Liz Milton y ecuatorianos es que estos elementos constan en la cooperación eficaz y jamás Carlos Baca Mancheno hizo algo para investigar este punto el segundo que es gravísimo y con lujo de detalles Carlos Pareja le dijo a la comisión que el señor Galo Alfredo Chiriboga Zambrano fiscal general del estado en el quinto piso del Swiss Hotel recibió una maleta con 300 mil dólares que le entregó Carlos Pareja y Anuseli el detalle dijo yo recibí la maleta en la planta baja de parte de Alex Bravo Panchano quien era el que dirigía toda la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y yo le entregué ese dinero que provenía de las compañías contratistas de la refinería Esmeraldas pueden ustedes compatriotas imaginarse la gravedad de lo que estoy diciendo y este es el punto que consta también en la cooperación eficaz pero quiero revelar este documento que es clave la denuncia presentada contra Nielsen Arias y otros aquí están todos por Galo Lara Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio el año 2011 fue archivada por Galo Chiriboga aquí está archivaron el expediente en contra de Nielsen Arias y de toda la trama de corrupción petrolera el tercero que igual es gravísimo le relata Carlos Pareja a la comisión de fiscalización que Galo Chiriboga le pidió que ponga recursos para financiar un evento con fiesta en el hotel Macana de la provincia de Esmeraldas entiendo que es en Tonsupa para una reunión de fiscales de América Latina y que Carlos Pareja hizo la gestión y le pidió otra vez a Alex Bravo Panchano que financie esos eventos y Alex Bravo Panchano financió con plata de las compañías constructoras en este caso contratistas de la repotenciación de la refinería Esmeraldas y lo otro que Carlos Pareja aporta es algo que va a molestar mucho es que de la plata de Alex Bravo de la compañía Girbra hay una transferencia de 400 mil dólares 400 mil dólares a la compañía Tancro de propiedad de Leonardo Borer y esta plata más otros recursos sirven para comprar la casa de Agustín Fébrez Cordero entiendo que en Urdeza ¿Quién es Leonardo Borer? Leonardo Borer es el cuñado de Jaime Nebot ¿Y cómo cree en la palabra de un sentenciado cinco veces? Lo de Leonardo Borer están aquí los documentos ¿Y el resto? El tema es este ¿Cómo América Latina y la justicia del mundo le creyó a un delincuente sentenciado como Marcelo Odebrecht? Marcelo Odebrecht el mayor delincuente de la trama Lavallato estuvo sentenciado a 19 años de cárcel redujo a cuatro porque a través de lo que se llama la cooperación eficaz facilitó información para vincular a otros es decir los únicos que conocen las huellas y señales de las tramas de corrupción son los delincuentes ¿Cómo se puede impugnar y negar la veracidad de la información de un ciudadano como Carlos Pareja y Anuseli que fue amigo personal de Rafael Correa desde el año 2005 y manejó por 10 años la industria petrolera Carlos Pareja fue parte de la estructura criminal de Rafael Correa él es parte de los delincuentes de Rafael Correa lo que pasa es que ahora vienen los correístas se pegan un tiro en el pie y dicen ah no este delincuente no tiene calidad moral y Rafael Correa y Jorge Glass que están sentenciados por cohecho delincuencia organizada y otros estos delincuentes si tienen credibilidad no me hagan reír asambleísta pero que tan complejo también va a llegar va a llegar el comprobar certificar todo lo que Carlos Pareja haya podido aportar que usted ha mencionado aquí cuando él mismo dentro de su declaración decía ya no deben existir documentos habló de ciertas cartas papeles y él decía a lo mejor ya no existen y lo que usted dice ya del otro lado usted también escuchó desde la bancada correísta señalar y ese va a ser el argumento como se le cree a alguien que está condenado por corrupción estoy diciendo que la fiscalía tiene la cooperación eficaz y entiendo que ya la fiscal ha iniciado algunas acciones pero que hay documentos que existen este documento lo emitido a Cleber Jiménez es un informe de altísimo nivel del propio directorio de Petro Ecuador de la época de Glass donde confirman que Nielsen Arias Sandoval contrataba los buques con combustibles que los buques salían cuatro días antes de que se firmen o se abran mejor dicho las ofertas mira que maravilla los buques ya salían rumbo a Ecuador antes de que sepa cuál era la compañía ganada aquí en este documento dice que se falsificaron documentos y confirma la intermediación está firmado por quien por el representante de Jorge Glass y por Carlos Pareja y ante todo esto y cinco segundos porque tenemos que terminar que debe pasar que tenemos que investigar si la justicia no investiga yo anuncio lo dije ayer en el pleno yo viajaré y voy a presentar este recurso de esta acción de protección si falla la justicia en mi contra viajaré estos días a Estados Unidos a entregar información a la justicia americana porque ahí sí funciona y si también me toca quedarme este mes libre ya he hablado con mis colegas periodistas Marlon Puertas de Cristian Zurita Juan Carlos Calderón para que me den una chambita por ahí y ganar unos cachuelos para poder sostener mi casa Fernando de Vicencio presidente de la comisión de fiscalización suspendido 31 días vamos a una pausa como ya ustedes lo saben el mundial está en Teleamazonas aquí se vive esa fiesta que será Qatar 2022 y todo un equipo periodístico está listo maletas hechas para viajar y traernos lo mejor por eso están ya con nosotros a esta hora mi queridísima Ale Boada y también Milton Pérez porque son parte de ese equipo goleador y ganador y quiero bueno darles los buenos días y comenzar contigo Ale como decía yo maleta ya lista y con qué expectativa vas a esta cobertura en Qatar mi querida Liza amigos primero agradecerle al profe por la convocatoria Milton estamos súper contentos de que el canal nos dé la oportunidad a través de esta pantalla maravillosa que la gente nos recibe con tanto cariño contarles historias mostrarles Qatar desde otro punto de vista y la expectativa más grande que tengo es que la tría avance lo más lejos que pueda no dejar de soñar que nos traiga esa copa creo que todo el Ecuador necesita esa alegría y el fútbol es una pasión que nos une estamos viendo ahora a la final domingo AUCAS Barcelona y hinchas de otros equipos están apoyando al AUCAS otros al Barcelona entonces el fútbol es eso es una pasión es una alegría y qué bonito traerlo gratis a la gente que tanto nos quiere y nos recibe todos los días en sus hogares y en eso nos hemos esforzado en que todos puedan acceder a esa fiesta como decía y Ale pero estamos acostumbrados a que tú nos traigas ese otro lado lo divertido buscar esos ángulos que quizás no se van a captar desde la cámara deportiva como tal de lo que va a ser ese partido sino todo lo que trae como consecuencia eso todo lo que genera esa cobertura deportiva pero como digo vista de otra manera estamos preparando una maleta llena de sorpresas me llevo muchos recuerditos de Ecuador estoy viendo si logro meter hasta un bolón con eso les digo todo porque quiero llevar lo nuestro allá que los turistas y los hinchas de todo el mundo conozcan el chocho ecuatoriano que se apasionen cuando vean una estatuita de la mitad del mundo y nada llevar la alegría o sea sacar el lado más divertido del mundial a través de Encorto Bueno y Milton como ya lo decía también parte mañana junto a ese equipazo es uno de los integrantes nos abandona físicamente en ese estudio en Quito durante un mes Milton y bueno el reto el desafío tú has estado en coberturas internacionales pero decías ayer voy por primera vez a un mundial ¿qué nos vas a traer a los televidentes? ¿qué nos vas a compartir desde allá? Primero yo no le conozco a la Ale con eso del bolón y las cosas que quiere meter en la maleta no le conozco no, sí con un reto grande quizás la Ale y yo seamos los que menos fútbol vamos a ver para eso están los especialistas Alfonso, Hugo, Roberto Omar Andrés Guzmer que también va a estar en el equipo nosotros vamos a ver la otra cara porque tenemos horas y horas de transmisión tenemos programas especiales los noticieros en los que vamos a conocer de cerca los ecuatorianos que llegan los ecuatorianos que van a estar ahí los hinchas la cultura como decía la Ale es decir vamos a estar en ese otro lado del mundial que también existe y que también es vibrante el mundo en un pequeñito país en el primer mundial que se va a realizar en Medio Oriente así que el reto es grande desconocido para mí sobre todo que el primer mundial como decía ayer pero el trabajo va a estar ahí todo el tiempo Milton y lo complejo también de esa diferencia horaria estamos a horas de diferencia ya no vas a tener que levantarte como acá no sé 5, 5 y media de la mañana ya estás listo para eso cómo va a ser este ritmo de trabajo también para que la gente entienda todo lo que va a haber detrás de ese producto que finalmente se verá en pantalla lo has dicho no nos vamos a tener que levantar a esa hora capaz que no nos vamos a acostar a dormir porque vamos a llegar el lunes temprano y vamos a empezar a saber cómo funcionan los horarios porque el noticiero de las 8 de la noche en Ecuador allá van a ser las 4 de la mañana si no me equivoco entonces cómo vamos a acoplarnos a los horarios si es un reto y para eso vamos una semana antes para ir probando porque tenemos a lo largo del día varias salidas en vivo desde Catara claro eso es importante mencionarlo ustedes ya viajan el día de mañana Ale y cómo te has preparado en cuanto al idioma al clima hay que ahí cumplir ciertos cánones por ejemplo también de vestimenta es un país muy exigente en ciertos temas bueno tuvimos la oportunidad de tener un almuerzo con el embajador de Qatar y él nos explicaba que si bien la cultura hay que respetarla porque cuando uno visita una casa no se comporta de una manera inadecuada entonces me dijo que por ejemplo con el vestuario no voy a tener ningún problema que los hinchas se sientan tranquilos que la gente allá en Qatar está ansiosa de recibirnos que nos van a tratar de la mejor manera pero obviamente hay que seguir ciertas normas por ejemplo el tema de licor en los estadios desde cierta hora cuando salgan ahí las zonas de los fanfests que por cierto están increíbles en redes sociales ya se puede ver algunas imágenes de cómo está preparado Qatar para recibir este mundial hay pantallas gigantes donde la gente puede ver todos los partidos y los fanfests que es el lugar donde uno se puede ya distender un poquito y disfrutar yo voy tranquila yo voy súper feliz creo que voy a ser una gran representante de Ecuador quiero llevar la banderita a todas partes quiero llevar ese tricolor y compartir con la gente y contarles de la mitad del mundo y decirles que las playas de Ecuador son las mejores que tienen que visitar Galápagos o sea creo que además de ser periodistas vamos a ser embajadores de nuestro país y nada súper súper emocionado y eso no está en duda como lo decía tienes el profesionalismo la experiencia así que estamos ya ansiosos más bien de ver eso que nos vas a traer Milton ¿ya estás listo con el idioma? no para nada pregúntale pregúntale porque ya está practicando ni idioma ni maleta todavía ya mañana temprano voy a prepararme todo estoy nervioso la verdad y también voy feliz y contento y sé que Ale va a ser una gran representante de nuestro país y yo voy a ser un gran asistente de ella ahora en el lado noticioso Milton quizás sobre esos informes también que nos vas a traer ya durante algún tiempo hemos venido mostrando reportajes sobre Qatar sobre lo que ofrecen también pero tú vas a vivir ciertas experiencias también para poderlas contarlas desde ese primer plano ya vivir más de cerca su cultura también y no solamente hablar de ese país va a tener visitantes de todas partes del mundo esa es la idea para eso vamos también aparte de presentar noticieros y de hacer un poco de trabajo de producción desde allá a hacer reportajes sobre ese lado que también existe como decía en una copa del mundo es un país de dos millones y medio de habitantes no sé cuántos vayan a ir muchos se van a quedar en Dubái por ejemplo en un emirato al lado de Qatar para ir a los partidos y volver porque no hay tanta capacidad estar rebasada la capacidad de Qatar porque va a estar el mundo ahí durante un mes entonces mostrar eso también es el reto vamos a tener los partidos vamos a transmitir los partidos de la selección esperamos que llegue lo más lejos posible pero también vamos a hablar de lo que significa un mundial de lo que vive el mundo en Qatar y eso entonces chicos en nuestras emisiones informativas en en corto Ale va desde allá no es que sales así sino que va a estar allá el programa especial que tendremos y todo esto arrancará oficialmente con ese pitazo inicial vamos a estar desde antes sí pero como tú decías Milton ya esa cobertura desde que se dé ese primer pitazo desde que se inaugure más bien ese mundial el 20 de noviembre desde muy temprano vamos a estar transmitiendo todos quienes vamos a estar ahí para llegar a la inauguración y luego al primer partido pero desde el lunes 14 esperamos Dios mediante ya prender la señal en directo desde Doha y poderles transmitir las primeras incidencias de lo que significa estar ahí y transmitir como somos el canal oficial entonces vamos a tener todo lo que pase en Qatar y con ustedes y todo el equipo que va a estar allá pues está garantizada esta transmisión impecable profesional así que ya estamos ansiosos también de verlos desde allá extrañándolos físicamente acá pero contentísimos de tenerlos como nuestros representantes allá así que un abrazo mi querida Ale éxitos y bueno nos vemos el lunes a través de la pantalla y contigo también mi querido Milton y si nos vemos después de un poco más de un mes de vuelta acá en este estudio y bueno voy a estar en vivo todos los días la delantera de Telamazonas va a golear les prometemos grandes transmisiones muchas historias por contar seguir a la tricolor nada alentar también como hinchas como hinchas la verdad es que lo que se vive cuando estás en otro país viendo a tus elecciones es maravilloso así que a disfrutarlo también y usted recuerde que lo tiene esta fiesta la tiene en su pantalla gratis por ese esfuerzo que hace Teleamazonas así que nos vemos el lunes chicos buen día